¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy Freakol Prev, bienvenidos a mi canal y vamos a la parte 33 de The Last of Us Ya estamos, pues en la universidad, bueno en esta madre para ayudar a la niña Y ya nada más andamos buscando a las personas y todo el desmadre ¿Dónde están? Puta madre, a ver ahí estoy leyendo No vino, no vino, no vino, es un huevón, nada útil, dice Ellie Hay que ir arriba, traemos sus buenas armas en este momento, ahí está el lanzallamas, a tu flecha Sí, hay que ir arriba, me duele el cuello wey, me duele el cuello brother Ok, vamos para arriba, vamos a buscar a la gente que va a ayudar a Ellie, sube Ellie O te dejo atrás o subo yo Ok, estamos en esta parte, vamos más arriba, ya no podemos ir más arriba Ok, ah es para acá Voy preparado con mi pistola Ellie eh Tú tranquila nena, tú tranquila, muñeca Se escucha muy pedófilo eso, no se crean Hay que respetar a los niños, hasta que tengan 18 años, claro está Al menos en México Vamos a sacar aquí, eh, pistola, ok, perfecto Ok, aquí hay algo Ok, entremos por acá No hay nada por aquí, aquí había algo, un pinche tabique Ok, aquí no hay nada, ok, sigamos avanzando Ok, Ellie estás allá, donde está la luz, voy hacia la luz, a ver si no muero Oh, papam, papam Aquí se ve todo tranquilo, wey Todo sin pedos Oh, un fantasma o qué pedo Oh, un fantasma brother Bueno, ni pedo, vamos a seguir avanzando Ah, son los pinches micos, wey Párense, pinches estúpidos Yo ilusioné y ustedes no Bueno, sigamos avanzando en esto Tampoco hay luciernas No hay nada Bien, quizás se convirtieron en monos con tanta investigación Monos, qué buena estuda está Ok, vamos a ver, grabadora Ok, son cuatro paletas Ok, ya Ahí solamente habla de cómo hicieron la madre esta Ya, 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 punto final Algo de los bichos Aquí no hay nada, unas pastillas para unos imodium ¿Qué hay? Ok, voy a entrar, ahorita voy a entrar ahí Voy a agarrar primero algo que está por acá Si encuentro algunas cosas Claro que sí, papi Y ahora entremos por aquí Ok, más engranes ¿Puedo crear algo? Sí, señor Vamos a crear un botiquín No, botiquín, no Vamos a crear esto Sangre Sangre, digo sangre Este, vamos a crear bombas Bomba molotov Y ahora entremos aquí Ok, vamos a romper la pinche puerta A forzarla, mejor dicho Ok, vamos a ver qué sigue Y me cambié de ropa mágicamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué peor Ahí mataron a este pobre idiota aquí Oh, no Mataron a uno de las luciérnagas Ahí está su grabadora Que ocupaba, supongo yo, para dar reportes Si están buscando a los dioses se han ido Si no me digas, estoy muerto O bueno Este güey lo dejaron aquí, supongo yo, para esperar a... Para esperarnos Y valió madre Así que Vamos a seguir avanzando con esta madre Ya no encontramos luciérnagas Así que Algo huele mal, güey ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿De hambre? No mames La sopa de Nisin dura un chingo de años Ay, güey, eructó de nuevo Este... Vamos a intentar salvar a la moncilla La chingada Vamos a seguir adelante No nos... Sí sé dónde es, claro Salt Lake City ¿Está lejos? Sí, está lejos Solamente que sé que en Salt Lake City vive Duxativa Ok ¿Luciérnagas? ¿Luciérnagas? Ok, a la verga No son luciérnagas, mami Eso me queda claro Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ok, vámonos Corre, 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 corre Go, 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 go ¡Ve, hijo de perra! ¡Órale, pinche estúpido! Ah, ok Ven, 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 ven Ven, ven, ven No te me pedo Venga, purifíquense, pinche Son unas brujas ustedes Ok, gracias Escopeta Una tabla No, una hacha, güey ¿Cómo que una pinche tabla, güey? Ok, ya que vamos a este estúpido Güey, hubiera hecho Botiquín, bueno No hay ni pedo Cállate, puta luz No hay nadie Está tranquilo Ah, no hay más No, no hay nadie, pues ¿Los quemo o qué pedo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los quemo o no? Amiguitos de la creación Vamos a quemarlos Vamos a quemar a estos estúpidos Güey, ¿dónde está este imbécil? Ok, se doy la vuelta Quémate, pendejo Ok, seguimos bien Güey, ella quema a este idiota Ok, gracias ¿Me dispararon? Ah, imbécil Hola Salta, salta, pibón Salta Ok Pendeja, me espantaste Ok, estamos por acá Vamos a escondernos Por aquí Ah, ok Están aquí adelante Vamos a matarlos por acá Muérete, perro Ok No mames ¿Cómo me dieron, güey? Oh, por Dios Me dieron Bueno, ni pedo Bueno, me mataron en la calle Me mataron hace rato Pero bueno, ni pedo Vamos a seguir avanzando Muérete Adiós Estúpido Muérete tú Porque me mataron hace rato Pinches pendejos de mierda ¿Verdad? Bueno Vamos a seguir avanzando Ahí estamos quemando a estos estúpidos Vamos a quemarlos a todos, güey Ya la neta Órale, pues Órale, pues Voy a estordar, güey Voy a estordar Ah, ah, ah Ah, la puta madre Güey, qué pedo Güey No mames Órale, pendejo de mierda Güey, qué pedo Ah, ah, hijo de perro Órale, órale Órale, pendejo Órale Qué perdón Ni qué madre, cabrón Me mataste hace rato Creo que fuiste tú, güey Y si no fuiste tú Me vale madre Fueron tus amiguitos De la creación Creo que murieron todos Verga Ya morimos una vez Bueno Al menos el superviviente La neta Ahí está perro morir Pero Digo Ahí está perro morir Ahí está perro no morir Pero bueno Vamos a seguir avanzando En esto Estamos en normal Creo No sé qué nivel sea No me acuerdo Pero Hay un nivel Donde me lo acabé Sin morir Que requiere mucha concentración Pero bueno Aquí ya estamos más relajados Disfrutando el juego Y solamente haciendo el gameplay Para los camaradas Que no pudieron Ah, la verga Qué pedo No, no, no Corre, corre, corre Verga, verga Ah, gracias Eli Gracias No tiene botiquín No tiene botiquín Eli Dame botiquín Eli No, hija de puta No tiene botiquín Muerte imbécil Puta madre Ok Detrás de mí Wey ¿De dónde salió Ese imbécil? Ok Sé no sé dónde salió Pero bueno Ahí está un pendejo Otra vez Ok Vamos a recuperarnos Un poco más Gracias Cúrate Cúrate, 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 papi Cúrate, papi Cúrate, papi Perfecto Ok ¿Dónde está este imbécil? Ok, lo voy a agarrar por atrás Hola Hijo de perra Diablo ¿Ya? Gracias Creo que se acabaron Ok, perfecto Vámonos Eli Vámonos de aquí Vámonos Ok, agarramos esta madre Perfecto Agarramos una botella Vamos a seguir avanzando por aquí Porque sigue este desmadre Y sigamos avanzando por esta parte Es por ahí Ok, bueno Yo creo que hasta aquí dejo esta parte Porque aquí A ver si no hay una cinemática larga Así que bueno Espero que les esté gustando este gameplay Morí una vez Maldita sea Y bueno Nos vemos la próxima Bye